A inicio de año las disciplinas deportivas comienzan a ponerse objetivos dentro de esta temporada. Para la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la meta está puesta en el Campeonato Sudamericano, que se realizará en Cochabamba para el mes de marzo, por lo que el calendario se ha establecido con diferentes clasificatorios que definirán la selección ecuatoriana para este torneo. El administrador financiero del Máximo Ente del Atletismo dio a conocer los principales eventos para este 2018. Bueno, el 2018 se arrancará con el Cross Country, Campeonato Nacional Cross Country. Luego tenemos para el 2 de febrero, tenemos el Campeonato Nacional de Marcha y selectivo para el Sudamericano de la marcha que se desarrollará en Sucúa. El día de hoy estuvimos ya conversando con la parte contable y el alcalde justamente del GAUS de Sucúa, el doctor Saúl Cárdenas, dialogando sobre algunos aspectos de cómo va a ser la movilización desde los aeropuertos, de lo que tiene que ver hasta Sucúa, el asunto de hotelería, hospedajes y todo lo que tiene que ver con toda la logística en sí de este magno evento. Para este evento previo vamos a tener el Campeonato Nacional. El Campeonato Nacional será un test de lo que se va a realizar. Obviamente se está preparando ya como Federación Ecuatoriana de Atletismo traer un agrimenso internacional como requiere la IAF justamente y la Consulatle para la medición específica de todo el recorrido, donde estaremos en las próximas semanas ya previniendo que justamente que este agrimensor llegue a la ciudad de tanto de Sucúa para que haga las mediciones respectivas dentro del recorrido establecido. El presupuesto que manejará esta federación será de aproximadamente 295 mil dólares, dinero que tendrá que ser invertido en la preparación de atletas, adecuación de escenarios, realización de torneos, etc. Sin embargo, el presupuesto real que se debe manejar es de 450 mil dólares, demostrando que la administración hará lo posible para que el monto rinda este año. Dentro del presupuesto estaríamos hablando de los campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, campamentos, lo que tiene que ver también con el asunto de las capacitaciones y obviamente la parte operativa en sí de la organización. Bueno, durante los últimos cuatro años dentro del proyecto macro que hemos tenido como Federación Ecuatoriana, eso ha sido nuestra priorización. Obviamente hemos enviado a todos los deportistas infantiles, prejuveniles y juveniles, y a aquellos deportistas que han salido de la media normal a diferentes lugares para que seguirles apoyando, que ellos continúen con su trabajo. Por ejemplo, a Marisol Andazuri cuando estuvo en Guayaquil se le envió para la ciudad de Quito a unos pimiento, en el caso de un deportista llamado Andy Preciado, justamente se le sacó de Esmeralda, se lo llevó para Quito, se conversó con él. Así se puede citar más casos como el de José Pacho, que cumple su entrenamiento en Europa o Maribel Caicedo en Florida. En lo que respecta a los escenarios, se realizarán mejoras por lo que tienen varios proyectos establecidos. Creo que esto ha venido conversando ya el presidente, el doctor Manuel Bravo, sobre la situación de la parte bastante caótica que existe dentro de cada una de las provincias y que hay que hacer una inversión en las pistas del país. Por lo menos en unas cuatro pistas, unas dos dentro de la región de la sierra y unas dos dentro de la costa, para que esto pueda justamente ayudar al desempeño que vienen realizando tanto los deportistas como los entrenadores. Otro punto de atención serán las nuevas proyecciones que ha dejado el país en algunos resultados para continuar un trabajo que apunta al 2021. Estefanía Álvarez de Porte B.